Muchachos, canciones del mundo son. ¿Cayeron? ¿Arrancamos con vos? ¿Caís? ¿Vos leás? No, yo todavía no me doy cuenta. Siempre José nos decía que ni bien lleguemos al país no se van a dar cuenta de lo que lograron, pero de acá a 10, 20 años se van a dar cuenta de todo lo importante que lograron. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la selección este año, no? Sí, la verdad que estuvimos mucho tiempo ahí, pero bueno, el trabajo después se notó en Malasia y valió la pena estar tanto tiempo entrenando en el Predic. Más que nada se largó con el Sudamericano en Chile. Un torneo que Argentina hacía mucho tiempo que no ganaba, no recuerdo bien los años, vos me lo habías dicho, Leandro. 30 años que no ganaba. El último campeonato que lo ganaron los sudamericanos estaba jugando Kike Wolff, no me acuerdo quién más, pero toda esa cámara es una pila de años. Sí, bueno, eso fue el primer paso, la primera preparación seria para lo que era el objetivo, en definitiva, el Mundial, que terminaron logrando. Primero, bueno, cuéntenme un poco cómo es esto, cómo es la historia de la selección, para ver unos chicos jóvenes como ustedes. 19 años vos y 18 vos, Eva. 19. Los dos 19 ya, bien. ¿Cómo es? ¿Cómo se vive? No, en particular, para mí fue un paso muy importante, fue uno de mis sueños, que era jugar en la selección, tanto en la sub-20 como en la mayor, siempre cuando sos chiquito, decís, quiero jugar en la selección, no te importa si eres sub-20, sub-17, querés jugar en la selección. Bueno, yo tuve la suerte, la oportunidad de jugar dos campeonatos con la selección y obtener el título de los dos campeonatos, pienso que no se logra todos los días. Yo recuerdo que en el sudamericano, de Chile, te terminaste ganando el puesto. Eso debe tener un valor muy importante para vos. Sí, yo había jugado un partido con Uruguay, me sacó el primer tiempo y no me había gustado nada a mí, porque no había jugado bien. Pero fue bueno, el fútbol siempre tiene revancha y me puso en el segundo tiempo contra Brasil y después me dejó jugar los últimos dos partidos de titular. Seba, fue muy importante, en tu caso vos jugaste también en el sudamericano, en el sudamericano, perdón, en la gira previa del Mundial, México también, y en el Mundial mismo también tuviste algunos minutitos, aunque la participación fue menor que la de Leandro. Es importante integrar un grupo, más que nada humano, tan bueno como fueste o no. Sí, fue muy importante para mí, porque estar entre los 18 jugadores integrando un plantel en Malasia, bueno, adquirí mucha experiencia, los minutos que me tocó entrar, pienso que jugué bien y bueno, después, como decís vos, no tuve la oportunidad de jugar, pero uno saca conclusiones después de todo esto y sirve mucho. Seguramente, porque sos miembro de un plantel que salió campeón, o sea, vos también fuiste parte de ese grupo que se trajo este libro tan importante. Sí, sí, aparte era muy difícil jugar, porque había jugadores muy importantes, ya venían del sudamericano, Aymar, Romeo, titular indiscutido, y bueno, era muy difícil entrar, aparte venían de ganar todos los partidos, así que había que mirarlo del banco. Lea, ¿cuál fue el peor rival, el más difícil? El peor rival, pienso que Irlanda, yo no jugué ese partido, no tuve la posibilidad de jugar, pero se vio desde el banco que era un rival que nadie lo tenía en cuenta y que para mí fue el más difícil. En definitiva, sufren con todos, vos, Seba, me decías, en el banco tuve que mirar afuera, pero vos vivías el partido como si querías estar adentro también, se sufre terriblemente. Se sufre un montón, la verdad que es muy difícil estar afuera. Brasil, se invirtió en la historia, porque hace, en la década pasada, jugábamos contra el Brasil, quedábamos afuera, somos la sombra negra de los brasileños, nos deben odiar. Que siga en esa racha, por muchos años más, porque tanto Brasil como Uruguay son los clásicos rivales de nosotros y bueno, nosotros tuvimos la posibilidad y la suerte de ganarle a los dos, y muy bien. Sí, pienso que se ganó bien, en la final nos asustamos un poquito cuando nos metieron el primer gol, pero ahí está la fuerza del equipo que supo dar vuelta un resultado. ¿Fueron conscientes que la gente se levantaba a cinco y media de la mañana por ustedes? Cosa que no pasaba hace años y años. Por ejemplo, la selección de Pasarela no despierta esa misma pasión. Diga, ya en, cuando estábamos allá nosotros no sabíamos lo que se vivía. No llevábamos información, no teníamos diario, nada. Así que mucho no sabíamos que acá había tanta expectativa. Después, cuando íbamos llegando al aeropuerto y veíamos a toda esa gente, ahí nos dimos cuenta de todo lo que había vivido el país. Bueno, nosotros fuimos a hablar con compañeros de ustedes, con jugadores de gimnasia, por supuesto, que son los que habitualmente ven todas las semanas. Y de esta manera se referían ustedes. Primero, hablando por Leandro, y después, hablando por Leandro. y después, y luego, lo queríamos decir, Bueno, Leandro, ya todos sabemos que es un gran jugador, ¿no? Que poco a poco, en los partidos en primera que jugó, adquirió una gran experiencia que lo hizo jugar de esa manera, ¿no? Y yo le doy el partido, me acuerdo, contra Brasil, la verdad que fue un espectáculo cómo jugó y la verdad que me pone muy contento. Mirá, Cufré, creo que tiene una personalidad enorme, igual le pone enfrente a Ronaldo, le pone al que sea y lo va a marcar de la misma manera y le va a querer ganar siempre, que es lo que a veces a muchos jugadores les falta, ¿no? Tener mentalidad ganadora y no asombrarse con el que tenía enfrente. Viene para dar una mano tratando de ganar la posición García Pérez, le quedó para Salayeta, se escapó Marcelo Salayeta, viene Oliveira con él, va a Salayeta, lo va a enfrentar a Cufré y le amagó bien. Cufré, qué bien que robó el tico de Gimnasia. Puso la pierna derecha y se quedó con la pelota Cufré. No, es un fenómeno, tiene mucha personalidad y creo que acá en Gimnasia puede andar muy bien porque sabe con la pelota, además no tiene problema en jugarla. Bueno, creo que Leandro va a ser un gran defensor y seguramente en Gimnasia va a rendir muchísimo y va a tener la oportunidad seguramente de jugar en un club grande. En lo futbolístico, creo que Leandro siempre está, cuando lo pasan a uno, él siempre está ahí, es muy tiempista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien de nosotros, y bueno. Matías Morroy que estaba acá atrás me decía, eh, Pablito, pone nada más que el gol que le metió Independiente, Sebastián Romero, sabemos que tiene cuatro goles, pero ese fue el más lindo, ¿no? Sí, la verdad que ese gol no me lo voy a olvidar nunca, fue muy lindo Aparte con Lea jugábamos el primer partido juntos Bueno, muy importante para mí Lea, el debut oficial tuyo en gimnasio fue con River? Con River Fui al banco con Huracán de Corrientes el campeonato pasado Pero jugar entré contra River Se tocó uno fácil en la entrada Bueno, pero así mejor todavía Después me tocó ferro y después jugué titular con Nube ¿Y vos? ¿Habías empezado ya en el 96? Yo sí, empecé a jugar, debuté con Lanús Después estuve en el banco con San Lorenzo y terminé jugando con Huracán de Corrientes En ese partidazo, que el mellizo hizo desastre, metió tres goles de seis La rompió, los dos mellizos la habían jugado muy bien Bueno chicos, más que nada quisimos darle un pantallazo De lo que piensan sus compañeros, en este caso un dirigente, también Héctor del Mar Acerca de ustedes, es lo que piensa todo el mundo futbolístico Son dos grandes jugadores, dos campeones del mundo Aunque ustedes todavía por ahí no caigan Es muy grosso lo que lograron Ustedes ya quedaron en la historia del fútbol argentino Que no es poco Y son de la plata y sobre todo son de gimnasio Así que les agradecemos Me comprometo con ustedes a hacer algo mejor que esto Porque si les llego a mostrar las cosas que teníamos pensadas para hacer con ellos Y no pudimos Impresionante Bueno, gracias Liga, gracias Seda por estar No, no, muchas gracias Fisto No, no, muchas gracias